La cocina que usted necesita está en esta dirección. Abre a Santa Fe 1598, teléfono 792, 4, 4, 2, 3, Martínez, Cocinas, Surumpio. Muchas gracias. Y hoy otra semana más en la que nosotros vamos a poder mostrarles a ustedes una caterva de cosas hermosas que los publicitarios del mundo hacen posible para que se vendan sus productos. Pero antes, previamente, quiero decirles una cosa. Vamos a ver a uno de los muchachos más pintones de la República Argentina, Juan Carlos Cati. Por favor, Juan Carlos, fuerte el aplauso. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Carlos Andrés? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés que el otro día estaba viendo que estás mucho mejor y ahora estás estudiando teatro? No, 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 no voy a estudiar teatro, no, no. Porque creo que no se necesita para lo que estoy haciendo. ¿De qué te reís? Perdón, ¿no estaba en el libro a reírse? No. Vamos a ver ahora un hermoso comercial del Japón, institucional, en donde vamos a ver cómo los japoneses tampoco piensan. Realmente, realmente muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ver los participantes de las nuevas voces, las voces del amor, las voces del amor. Pero antes, quiero hacerles escuchar a una persona que ustedes se van a acordar mucho. Estamos hablando de Gustavo... Gustavo, Gustavo, Gustavo Palacios. Todo el mundo va a ser. ¡Venimos por acá! Gustavo, ¿cómo te va? ¿Podrías hacer escuchar algo, alguna cosa? Como por ejemplo aquel viejo jingle de Bananas Fresán. Bananas Fresán, ¿se acuerda cómo va? Bananas Fresán, Bananas Fresán, son asquerosas, pero igual te las dan. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué buen día! Bueno, vamos a pasar al primer participante. ¿Por qué no nos traes vos que estás al pedido? ¿Cómo lo gracias? El participante número uno, que nos va a llenar de alegría porque queremos nuevos creativos publicitarios. Bueno, señor, por favor, ¿cuál es su nombre? Pedro La Pantera Benítez. ¿Cómo hiciste para llegar a esto? ¿Cómo te dedicaste a esto? Bueno, yo vengo de una familia de chingleros. Mamá era chinglero, papá era chinglero. ¿Cómo se llamaba tu papá? Papá era el perrito Pentuzzi. Bueno, el perrito Pentuzzi, que te han conocido con nosotros en años... ¿Te acuerdas que hizo aquel tema que se llamaba...? Perritos, perritos, Pentuzzi. ¡Qué bueno, qué excelente! Bueno, vamos a presentar el primer tema. Adelante, por favor. Tuti voy a cantar. Sí, Tuti, ¿lo puedes acompañar en Tuti? Sí, sí. ¡Macaludo, lo acompaña en Tuti! Bueno, por favor, vamos. Yo soy un Tuti que andaba solo en una ciudad soleada. Hasta que un día encontré una Tuti y quiso que me acompañara. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora vamos a escuchar al participante número 2, que viene desde la ciudad de Rafaela. Rafaela que queda en Santa Fe, ¿verdad? ¿Vos sos santafesina? Sí. Bueno, sí, es santafesina. Yo quería que me dijera que no, así cerraba el galo. Pero no importa. Damas y caballeros, le tenemos a... ¿Cómo te llamás? Roxana Arquette. Roxana Arquette, que ha trabajado en la película El Azul Profundo y que junto con Jacques Mayor. Bueno, adelante, por favor, querida. Pilas Bernasconil. ¡Pila! Pilas Bernasconil. ¡Pila! Por eso, por eso, sí, sí. ¡Cómpratela ya! Y como por siguiente, vamos a ver un percoso institucional que no es una propaganda de esas que pasamos nosotros. No, son las propagandas de nuestros anunciantes que, como siempre, nos brindan dinero suficiente para poder seguir en esta, que es una epopeya televisiva nacional. Muchas gracias. ¡Qué rica pastilla! ¡Una pastilla de verdad y redonda como la pastilla de los campeones! El campeón de las pastillas, CRJF, marca registrada, exige a la de Peppermint, de Mentón, Anís y Anchoa.